¡Oye! ¡Oye! ¡Es el manicomio del sábado! ¡Es el horario que está loco! ¡Que me rompe el corazón! Tanto que tú me decías, que me amaba y me quería Y con tu mentira dejaste, tenía una tremenda herida Quiero una copa de ron, quiero una copa de licor Quiero una copa de agua ardiente, que me rompa el corazón Y me partiste, me partiste el corazón, pero no quiero vivir sin un vaso de licor ¡Oye! ¡Sin un vaso de licor! ¡Vivo! Quiero una copa de ron, quiero una copa de licor Quiero una copa de agua ardiente que me rompa el corazón Quiero una copa de ron, quiero una copa de licor Quiero una copa de agua ardiente que me rompa el corazón Tú me partiste el alma, tú me partiste el corazón Y ahora no quiero vivir sin un beso de licor Quiero una copa de ron, quiero una copa de licor Quiero una copa de agua ardiente que me rompa el corazón ¡Ey mami! ¡Una de licor! ¡Vamos, prín! ¡Ay! Tienes mala y traición negra Que ni es corazón de quiera, luz con la verdad ¡Maponez была cadena! ¡Vamos, prín! ¡Liz cañona! ¡Vamos, prín! ¡Maponez�urgi de arena! ¡Maponez, pum! ¡Vamos, prín! 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 Ay, tienen mala y traicionera Y en mis corazones de tierra lo voy a levantar Póntelo de arena Póntelo de arena Póntelo de arena Póntelo de arena Póntelo de arena